Julio no solamente se dedica a ser profesora, es licenciada en comunicación, marketing, en redes sociales y también incursionada en el teatro. Y tiene un espacio propio que se llama Espacio Base y nos va a comentar un poco de todo. Así que acá ya la tenemos para disfrutarla, disfrutar sus palabras, editarla con sus palabras. Bueno, muchas gracias. Gracias a vos, Julia. ¿Querés decir algo para comenzar? Bueno, mirá, estamos ahora en Misiones y si escuchan que se escuchan así unos entrecortados es porque como trabajo en redes sociales me mandan mensajes. Y acá en Misiones es un día feriado porque es el día de la bandera, el día provincial de la bandera de Misiones. También es el día de Andrés Guacurari, que para toda la zona del NEA es un referente porque, bueno, es el aborigen, caudillo, que nos dio independencia, ¿no? Así que es Andrés Guacurari, Artigas. Y también es el día nacional del mate, que es un compañero, un compañero para todos los trabajadores de la cultura y para el trabajador en general. Así que, bueno, en este día igual se trabaja y con alegría, con la mayor posibilidad, alegría posible porque, bueno, ese es mi modo de vida, ¿no? Tratar siempre de estar alegre más allá de todas las situaciones que atravesamos en el día a día. Así que, bueno, la autor es un gusto para mí y espero que se entretengan un rato escuchándonos. Y eso es que, bueno, acompañarlo en este día y después lo puede escuchar en cualquier momento. Andame, Julia. Muchos hablan de cultura, pero ¿cómo surgió la palabra cultura? ¿Y qué es cultura? Porque muchos hablan de cultura, cultura esto, cultura lo otro. Pero, para vos, ¿qué sería cultura y cómo comenzó la palabra cultura a utilizarse? Bueno, es una pregunta difícil, compleja, amplia, muy amplia. Bueno, la cultura para mí es en plural, ¿no? O sea, es algo que hay que aprender porque María yo también lo digo como singular, pero ¿por qué es plural? Porque esta, como dice, ¿no? Como culturas. Porque hay muchas culturas, hay muchos modos de ver, de estar en el mundo. Y eso es como un conjunto de, si googleamos, nos dicen como un conjunto de conocimientos, de ideas, son tradiciones, son costumbres. Y, bueno, cultura es esto, por ejemplo, es la posibilidad de hablar, el lenguaje, el código común que tenemos, que nos entendamos, que no nos entendamos, que disentamos, pero que cada uno trae consigo, como que son cuestiones arraigadas, muy profundas, y a la vez muy simples, porque a la vez están todos los días con nosotros esto de, bueno, de saludar. Cuando pasó la pandemia, por ejemplo, nos empezamos a dar cuenta de toda la cultura que teníamos y las costumbres, ¿no? Porque nos empezó a pasar que no podíamos saludarnos con dos besos, no podíamos compartir el mate, o bueno, o con un beso, en el caso de las personas que viven bailar en la capital, acá en la zona nuestra, son dos besos, y si nos iríamos a Paraguay o Brasil, son tres besos, ¿no? Y, bueno, todo eso cambió, o en el ambiente del teatro y en el ambiente más del cuerpo se abrazaban, ¿no? Antes de la pandemia, y cuando pasó la pandemia, que nos tuvimos que tapar los rostros, que nos tuvimos que alejar unos de otros, nos costó mucho. Y, bueno, eso también es cultura, ¿no? O la cultura son las canciones, son los barrullos que nos hacían nuestras madres cuando nos apunaban, por eso es algo muy profundo que está dentro nuestro. También son los modos de vestirnos, los modos de decir lo femenino, lo masculino. Por eso también todas las disidencias que hay hoy, en realidad, estuvieron siempre de disidencia y de diversidad, por eso la cultura es muy diversa. Bueno, ahí estamos viviendo también el mundial, y que ahí también podemos ver las distintas culturas. La cultura es un territorio complejo, entonces también, en realidad, hay luchas, hay guerras, hay... Por eso, a veces, también el lenguaje nos permite eso, ¿no? Nos permite comunicarnos, tratar de encontrar sentidos comunes, y tratar de construir sobre esa base, sobre la base de lo común, de lo comunitario, y algo que tengamos diferencias, porque siempre la vamos a tener, ¿no? Y que está bien que así sea, si no sería muy aburrido, sería un mundo de un solo color, entonces es lindo que tengamos muchos colores, bueno, la bandera aborígenes de muchos colores, la bandera de las diversidades también, así que me interesa pensar así las culturas, como plural, diversa y de muchos colores, y de esa forma tratar de convivir. Espero en esa respuesta haberte dicho algo y haberle dicho algo a la audiencia. Sí, lo diversos y los multicolores, eso está bueno. Contame. Entendido. ¿Vos pensás que la pandemia ya pasó, y cómo viviste la pandemia, lo cultural, por la pandemia? Y fue un... fue difícil, pero igualmente, bueno, sobre todo la primera etapa, que estábamos cerrados, en los tres de los meses, digamos, acá en Misiones se vivió, se vivió de un modo, creo que diferente en cuanto a lo que fue Argentina, porque acá tenemos más espacios al aire libre, entonces podíamos salir, y a la vez la gente era muy respetuosa, o sea, usaban mucho el barbijo, mucho a la sociedad, porque, bueno, se implementaron medidas muy rápido, y a la vez, como acá es un pueblo muy respetuoso, vuelvo a repetir, muy... es un pueblo tranquilo, es un pueblo que, bueno, tiene raíces, ya, que es un... a mí no me sale bien pronunciarlo, porque yo no soy nacida en Misiones, soy nacida en San Juan, entonces tengo ese... Sí, soy nacida en Córdoba. Claro, por eso, entonces tengo... tengo ese... y bueno, nada, acá se pasó tranquilo, pero a la vez sí, por supuesto, que en la cultura fue complejo, porque al obligarnos a estar encerrados, nos obligó a pensar mucho, a reflexionar sobre nuestro trabajo, en el caso de mi pareja, que es actor, no podía actuar, entonces no solo es una cuestión económica, sino es una cuestión de necesidad de expresión, ¿no? El que tiene el arte adentro necesita sacarlo, necesita mostrarlo, necesita al otro, porque en el caso del teatro siempre tiene que haber alguien que mire y que, y que, y que, bueno, así, que haga... que se exprese, ¿no? Que también si le gusta aplauda o se ría, o, bueno, es el convivio que llamamos Jorge Dubati. Así que, bueno, en ese caso lo que hicimos fue pensar una obra, seguir ensalvando, ensalvándonos por internet, con los compañeros, y, bueno, y hoy está muestra esa obra, es una obra que se trata justamente de un encierro de dos personas que están encerradas, y, bueno, si bien la obra fue escrita antes de la pandemia, tenía que ver con esa situación, y, bueno, mucho de los trabajadores de acá, de la cultura, y es que es lo mismo, o sea, reaccionaron mucho y sacaron después de eso, obras que tienen que ver con esa situación, y, bueno, y en nuestro caso, también entrenábamos con barbijo y todo, la audiencia, y fue muy... en el público, digamos, el público estaba con barbijo, y fue muy emocionante también porque las personas lloraban, ni no por la obra, sino por la necesidad de estar reunidos, de estar juntos, con esa que estábamos con barbijo, separados, y con todo lo que se colocaría en ese momento, pero realmente las personas muy agradecidas y muy emocionadas de poder vivenciar esa experiencia, así que, bueno, también pasó eso, y nada, lo vivimos, y agradecemos a lo diverso, a la vida, poder seguir hoy contando esta historia, ¿no?, porque hay muchas personas que, lamentablemente no pudieron, o la pasaron muy mal. Y cultura, yo creo que también es eso, la experiencia de reflejar lo cotidiano, ¿no? Sí, sí, tal cual, Laura, así es. Vos también sos un trabajador de la cultura, tú ves tanto o más que dos, así que sí, 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 es eso. Cuéntame, ¿cómo es tu transitar por el teatro? ¿Cómo es tu transitar por el teatro? ¿Cuántas obras tenés planeadas hiciste y cuántas obras tenés planeadas hacer? Bueno, mi transitar en realidad es raro, porque yo no soy ni actriz, ni ni, no soy lo más cercano al teatro que es, y las personas dicen, bueno, si haces teatro tenés que actuar, ¿no? Y yo en realidad soy comunicadora y empecé en el teatro porque, porque me empecé a dar cuenta que había muchas personas detrás de escena, o sea, todas las personas que estaban acompañando a los actores, que bueno que son los que escriben las obras, las personas que iluminan, los que hacen los vestuarios, los que maquillan, todas esas personas, y por ahí había abusos respetados, entonces yo decía, ¿cómo puede ser pasar esto? Y ahí fue que empecé a tratar de comunicar. Y aparte, ¿por qué? Porque yo venía de un pueblo muy chico, en el que había teatro, pero no había tanto como en Córdoba, ¿no? Cuando me fui a estudiar allá, me empecé a encontrar había muchas salas, tanto oficiales, como independientes, y bueno. Y eso fue lo que, digamos, el bichito que me motivó. Y hoy, hace ya, yo ya tengo 40 años, y me arriesgué, digamos, a dirigir una obra, considero que no soy directora, más allá que bueno, ya ahora vamos por la segunda obra que aparece mi nombre, como directora. Pero yo creo que no soy directora porque creo en la construcción colectiva común, aunque muchas personas, por mi forma de ser, que vos ya me conocés porque fui tu profe, que hablo mucho, que me expreso, y por ahí me impongo. Pero también, dejada la participación al otro, eso también es importante. Claro, eso es lo que más me gusta, y aunque a veces me cuesta porque, más vale que todo lo que nos dedicamos a la gestión cultural, algo de artistas tenemos adentro, de ego también, ¿no? Pero creo que es importante, y eso es lo que más me gusta del teatro, esa construcción colectiva, y que si no, es como un arte como el cine, por ahí para las personas que nos están escuchando y que leen más cercano al cine, es un arte que involucra muchas disciplinas, ¿no? Para cada teatro tiene que haber música, tiene que haber, bueno, baile, puede haber de todo. Entonces, de hecho también es como muy primitivo en cuanto a la comunicación, porque antes que exista la televisión, la radio, que son como todos mediados, existía el teatro, ¿no? Entonces, bueno, y nada, y ojalá, Lautaro, que sigan existiendo obras en mi víctima, porque mi vida es teatro, en cierta forma, o sea, lo necesito para vivir, es como el mate. Así que bueno. Claro, la pregunta, ¿es difícil mezclar la sonoridad con el teatro, los sonoros, los textos sonoros en el teatro, o no? Y sí, es difícil porque siempre dependemos de la técnica, ¿no? Y bueno, por ahí, por eso lo más lindo es que el actor haga los sonidos solo, o bueno, o esté en vivo un músico, o el músico también sea actor, intérprete. Es difícil porque, bueno, si son efectos sonoros que por ahí se graban, o se... En ese caso necesitamos no solo de un profesional que sepa el tema, sino de la tecnología que nos ayude. Y siempre sabemos que a veces es más fácil confiar en los cuerpos humanos y pensantes que en la tecnología que es apretar un botón y que funcione bien, los cables que están enchufados. Parecen cosas muy obvias, pero no siempre es así. Cuando vivimos en territorios como el tuyo, o el mío, en mi caso, en Misiones, que hay mucha humedad, hay cables que nos conectan todos, y en el momento llueve, o bueno, o hay relámpagos, y bueno, entonces siempre los cuerpos humanos como que se adaptan. Esa es la maravilla del ser humano. Ya, son adaptables los cuerpos humanos. Contame, ¿cómo surgió la figura del gestor cultural? ¿Cómo surgió en la historia, digamos? ¿Cómo surgió de repente, cómo surgió en Argentina? ¿Cómo surgió hace mucho o hace poco esta figura del gestor cultural? Bueno, mira, es nueva en realidad. Es nueva porque es contemporánea. Yo arranqué en los 2000 y en realidad no sabía lo que era un gestor. Lo que yo sé después de la de estudiar y demás es que lo primero fue animador sociocultural, que es más una figura, bueno, Anderé ha hablado mucho del tema. Bueno, en el caso de la gestión cultural también proviene de España, ¿no? De nuestros conquistadores, vamos a decir. También me formé allá y sí, es una figura también compleja o más que nada... ¿Por qué? Porque es una figura que está mucho con los papeles, está con el dinero, es también muy parecido al productor, ¿no? Es la persona que hace de cuente lo que viene de gestiones por el gesto, por señalar, por marcar, por el gestar también desde el nacimiento, ¿no? Una persona que tiene que estar atenta al entorno, al contexto, bueno, nosotros que estábamos trabajando con vos en lo que es la gestión cultural, comunitaria, territorial, claro, tiene que ver con hacer con el otro y no sobre el otro, sobre las otras personas, sino tratar de ver en el entorno cuáles son las necesidades, cuáles son las problemáticas, pero no para, digamos, para quedarse con el problema, sino al contrario, para encontrar la música en ese lugar, para encontrar la alegría, el amor, la compasión, que son a la vez palabras tan profundas y tan como etéreas, ¿no? Como que no tiene, parecería, cuestiones físicas, sin embargo, son físicas porque es lo que hace que la persona se mueva, viva. Entonces, nada, el gestor cultural es una figura nueva, pero a la vez está desde siempre, diría yo, porque el animador tenía que ver con esto de la persona que iba a las comunidades y narraba o que estaba en la misma comunidad y por ahí se reunían alrededor de esa persona, del líder, ¿no? A veces también. Es una persona, yo me la imagino como un viajero que va, que viene, que cuenta historias. Y también es una persona que tiene que estar con los papeles, con las leyes, con los formularios, con los números, con los presupuestos. Y bueno, por supuesto que a veces hay que pensarlo como equipo, ¿no? Y pensar en, hay modelos incluso de gestión que hablan de eso, hablan de alguien que se ocupe de lo administrativo, otra persona que se ocupe de lo artístico, otra persona que se ocupe de la comunicación o grupos de personas. Otras personas que, entonces hay grandes referentes, mi maestro fue Pancho Marquiaro, Raúl Sancisca. Y acá también hay algo, hay una gran deuda en cuanto a la gestión cultural que es esta figura, las figuras femeninas. Porque en realidad, en todo el ambiente de la gestión cultural son muchas mujeres las que están. Sin embargo, cuesta encontrar mujeres a la hora de referenciarlas. Y quizás sea por esta gran deuda histórica que hay con la mujer, en cuanto a que la mujer está ocupándose de la casa, ocupándose de los afectos, ocupándose de los niños, de las infancias y a veces queda un poco sin el lugar para la escritura o para el pensamiento, la reflexión. Y ahí me gustaría nombrar a Chiqui González, que también es una gran referente para todos nosotros. Y bueno, que es un amor de persona y para googlearla y para seguirla. Así que eso. Te hago una pregunta. ¿Vos nombrás de la infancia? ¿Hay gestión cultural para la infancia? Porque en el curso que estoy haciendo habló del adulto céntrico. ¿Hay espacio pensado para la infancia? ¿Para la infancia desde el pensamiento de la inglés? ¿El pensamiento del niño? Sí, es otra gran deuda porque en realidad son el futuro y el presente, ¿no? Y bueno, por ejemplo, María Laura Blanco que es nuestra compañera, mi compañera y profesora tuya y ella es una persona que trabaja mucho con la infancia desde Chaco, muy jóvenes, ¿no? Bueno, Chiqui González también trabaja de la infancia de la infancia en Santa Fe. En realidad, sí, la gestión cultural para la infancia es súper importante y en realidad, ¿cómo escuchar a las infancias? ¿Cómo prestar la atención? porque justamente hablan otro idioma, no hablan el lenguaje nuestro quizás, entonces, pero no porque no lo sepan, sino porque su lenguaje es más profundo aún, ¿no? Entonces, sí, es complejo, pero sí existe y bueno, trabajé un tiempo en un área de infancia y debo decir que no me considero tan capacitada y creo que es tan profundo que necesitamos personas muy, muy capaces para estar ahí, así que quizás no sea tan inteligente para estar a esa altura, a esa altura tan baja, ¿no? Porque esa es la complejidad de la infancia. En realidad, la infancia nos obligan a quitar nuestra cultura, nuestras formas de ver, de sentir y ver qué es lo que está ahí que nosotros nos estamos pudiendo ver. Y ahí, como referente, ya voy a googlear y te menciono porque ahora se me borra, yo también soy hija. pero ya se me va a ir el nombre a la cabeza y te voy a nombrar aquí un referente de las infancias. ¿Te hago una pregunta? Sí, sí, sí. dentro del territorio del territorio que vos estás, ¿cuál sentís que es la propuesta que necesita el territorio? ¿Que yo piense que necesita el territorio? Sí, yo piense que necesita de tu experiencia que transitaste y trabajando. Y, a ver, el territorio siempre necesita que se lo escuche, que se le dé lugar. Concretamente hasta en Misiones hay mucha música, es muy musical de Misiones. Quizás porque es el lenguaje que reúne a esta frontera, ¿no? O sea, acá estamos, nosotros somos como un racito que saluda desde Argentina pero se vincula con Paraguay y con Brasil. Entonces, acá es muy musical, hay mucho, está el ARPA que sale de Paraguay, pero la guitarra, los teclados, el ruido del Paraná, del río y a la vez es todo lo que son los sonidos de los pájaros, de la biodiversidad. Es también un pueblo muy tranquilo. Entonces, nada, también es un pueblo que duerme la siesta todavía, que se reúne los domingos en familia. Entonces, hay cuestiones que tenemos que estar atentos a eso, ¿no? Me parece que yo como simple trabajadora lo que intento es responder a la demanda y ponerme al servicio. Lo que sí pienso es que desde el Estado, desde lo público, tenemos que tratar y eso es lo que más cuesta, alejarnos del mercado en el sentido estricto porque cuando el mercado ya pone la atención que ese es un gran tema con respecto a las infancias, ¿no? Todo lo que está mercantilizado en la infancia. Creo que eso es algo que no tenemos que caer en el mercado porque, como desde la gestión cultural pública, porque si ya lo tomó el mercado y ya está, ¿Qué podemos aportar nosotros desde esos lugares a los que no se les da importancia, qué sé yo, todo lo que es en el mercado rechaza porque es diferente, porque no se adapta a los estándares. Entonces, bueno, ahí tenemos que prestar atención a la discapacidad, a las personas con necesidades especiales y demás, ¿no? A lo que es hoy todo el público adulto que está contando tiempo libre, a las infancias que necesitan más silencio, que necesitan que se las escuche más. Y, bueno, yo hoy lo que veo acá es necesidad de reunión por fuera de las pantalas. Yo diría eso. Claro, y es lo que nos dejó la pandemia, ¿no? Que no nos podíamos reunir, la familia no se podía reunir, porque en la cangorente pasó que no nos podíamos reunir por la pandemia. o sea, ya. Sí, sí, pasaba también y, bueno, por eso yo digo que hoy es lo que más se necesita, que son los espacios de negocio al aire libre y, o, bueno, o reunirse, pero en torno a, puede ser a una guitarra, a un cuento, a, a dos palabras. a un fogón, porque no a un fogón, a una guitarra, a un fogón con una guitarra o a tomar la merienda. Exacto, exacto, así es. Julia, contame, ¿cómo fue tú que decidiste dedicarte a la comunicación social? ¿Cómo fue eso que decidiste a Santa Fe ir a, a, a otro, a otro lugar, que decidiste a arreglar a eso? Porque, que tenés que, tenés que, tenés que, 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 que decidiste irse a otro lugar donde no, ya nada, ya nada. Sí, fue muy raro porque, en realidad, fue por amor, porque, fue por amor. En realidad, en los ocho años, sé que, que quería, quería ser periodista, yo sabía eso. Esa vocación, había nacido, creo que, por mirar a, a mi papá, que había tenido una radio cuando era chica, nos vinimos a Misiones, eh, buscando, un mejor pasar, nosotros vivíamos en Santa Fe, mi, mi padre, mi madre, decían, sobre todo mi padre, se enamora de Misiones, y se decidió venir acá, y bueno, a tener más contacto con la naturaleza. Nos fuimos a vivir a un pueblo muy, muy chiquito, que tenía diez años, que justamente es Andrecito, en honor a este André que estuvo acuradida y que contaba hoy, eh, y después, cuando yo estaba viviendo en las Misiones, ya llegó la época de decidir que quería estudiar, y insistí mucho, soy muy insistente y muy terca, le insistí mucho a mi, a mi padre, porque bueno, eh, soy mujer, y en ese momento era también una niña, una adolescente, y ya a los diecisiete años me quería ir de casa, entonces bueno, cómo hacer para, para, para irme tan lejos, en ese momento apenas, creo que no sé si existía el celular, creo que estaba ahí naciendo, estoy hablando de los dos mil, eh, yo había buscado en internet, eh, donde estuviera comunicación social, mi papá me quería, eh, o sea, de Misiones, lo más cercano a donde yo vivía, era Posadas, y hacía muy poquito, había comenzado la universidad, y bueno, insistí mucho, en irme a Córdoba, tenía a mi novio viviendo ahí, en mi novio de ese entonces, y resulta que mi novio me deja, así que, eh, bueno, mi, mi, mi tesón, y no sé qué, hizo que, esa valentía, hizo que le dije, no, yo me vine a estudiar comunicación, me quedo, y no me importa, que te separes de mí, así que sí, seguí, y bueno, hay una gran comunidad de estudiantes, y demás, ahí en Córdoba, que me cobijaron, personas que yo no conocía, solamente conocía a una compañera que había ido conmigo, y nada, y creo que es el amor por la pasión, por lo que uno quiere hacer, y está convencido, y después, la comunidad de estudiantes, y después, bueno, me hice amiga con, también con gente de teatro, y bueno, y todo eso me fue cobijando, y, y más allá de, siempre, de ser una persona de pueblo, de ser una persona humilde, eh, y bueno, eso también es la magia de Argentina, que la universidad pública es gratuita, y bueno, esta posibilidad también que tengo, del lenguaje, siempre fui una persona de hablar, siempre leía, me describo, y bueno, todo eso me fue abriendo puertas, más allá de mis dificultades, porque también las tengo, eh, y bueno, nada, eso, y de ahí, bueno, me quedé 16 años en Córdoba, porque después de estudiar, empecé a trabajar, y bueno, y después por decisión, y por necesidad, por una cuestión de salud, me volví a venir a Misiones, y acá, de nuevo, floreció todo, porque, luego volvió a aparecer la cultura de mi vida, las artes, el teatro, y bueno, y ahí, y mi compañero, que ahí me enamoré de nuevo Córdoba, y, y resulta que este cordobés, decidió volverse, acá a la tierra, a Misiones, o sea, no, no conocía a él Misiones, y bueno, nos vinimos por acá. Tengo una pregunta, vos que estuvieras de nuestro lado, ¿sentís que hay un apoyo, del Estado, por parte, para las personas que estudian en otro lado, o sea, si hay beca, o, o, apoyo económico, para las personas, por ejemplo, que son, por ejemplo, yo, que hay que estudiar en otro lado, ¿hay apoyo, ¿no? ¿no? lo hay, lo hay, lo hay, igualmente, siempre, me mandó apoyo desde la familia, ¿no? En mi caso, tuve mucha suerte, no solo por una cuestión de decisión, o sea, mi familia me apoyó en mi decisión, sino también me apoyó económicamente, por todas las necesidades que había, porque bueno, me dejó vivir a pensión, compartía, mucho más, ¿eh? No, es así, porque muchas, muchas veces la familia puede apoyar, o sea, hasta cierto momento, y después, por ese motivo, no pueden apoyar más, y tienen que, bueno, no, es así, bueno, en el caso de mi compañera, que tenía más dificultades, la madre la acompañó, hasta el lugar, digamos, para poder saludarla, porque estudiar, te lleva muchas horas, y después, también aplicamos a becas, si, yo, digamos, ella aplico a becas, las ganaba, o sea, para, para apuntes, esa es la universidad, primero, la universidad nuestra era gratuita, o sea, no teníamos que pagar, segundo, segundo, teníamos beca para apuntes, teníamos beca para el comedor, o sea, que sí, está el estado presente en Argentina, es cuestión de buscarlo, no está servido, digamos, sino, hay que, ahora está la tecnología más de nuestra mano, también hay que dedicar el tiempo, y bueno, y que la suerte, un poco, suerte también, el estado, en mi caso, me apoyó mucho, porque trabajo con el estado actualmente, también aplico a fondos, concursables, subsidios, y sí, siempre, está como el apoyo de personas que te dicen, mira, esta tal cosa, pero también, la verdad que, con la tecnología, si tenemos internet, si tenemos una computadora, o un teléfono, podemos, familiar, encontrar las bases, las convocatorias, completarlas, más vale que el tiempo, más vale que la cabeza, tecnología disponible, pero está ahí, hoy con el celular, puede registrarte al registro federal, y ahí, a llegar a las convocatorias, exacto, y son, y son abiertas, bueno, después, más vale que tenemos que hacer todo el seguimiento, de, bueno, de que eso va a una cuenta de caja de ahorro, y demás, pero, se puede, se puede, en Argentina, la verdad que tenemos que cuidar eso también, ¿no? porque, porque cuando hay otros países, nos miran y dicen, qué belleza, qué, qué tierra tan, tan generosa, ¿no? Sí, la verdad que hay apoyo para la cultura, siempre igual lo que hacemos cultura, y los trabajadores de cultura, siempre estamos pidiendo más, pero, ¿por qué? porque somos muchos, se genera, como decía antes, se genera mucho, es una, es una economía blanda, o sea, es una economía que, que, que es muy amigable con el ambiente, es una economía que genera, que derrama, porque, por ejemplo, cuando vamos a ver teatro, después seguramente, ya primero que nos tomamos, un taxi, o, o forma colectiva, o, bueno, o nos tomamos, una acción o algo, para llegar en bici, después generamos a las salidas, también reuniones, bueno, nos vestimos para ir, se genera un movimiento, y también genera, que la persona esté, como más alegre, más motivada, para, para seguir trabajando, y produciendo, ¿no? así que, se genera un movimiento, que sí está vinculado al ocio, a, a los momentos de, de, de distracción, pero también, a la mejor calidad de vida. ¿Cuánto, qué es el proyecto, espacio, hace? Bueno, es un proyecto, que nace, de tener esta inquietud, de poder compartir con otros, lo que a uno le gusta, y lo que a uno ama, en nuestro caso, son las artes escénicas, y las artes visuales, también, la palabra, también, y bueno, nace, cuando nos volvemos, yo en mi caso, me vuelvo, y voy a, bien a esta tierra, y bueno, generamos un proyecto, también, porque no teníamos, para, o sea, no teníamos para comer, básicamente, entonces, empezamos a, a visualizar el entorno, en ese momento, en 2017, nace, y, y lo que veíamos, que hay una facultad, acá muy cerca, de artes visuales, comenzó con un mercado de arte, para poder vender, esas obras de arte, que ya, que ya había, y que por ahí, no encontraban un espacio, de venta, o de exposición, y después, bueno, fue como mutando, porque hoy ya no es más eso, hoy es una sala de teatro, primero fue itinerante, o sea, primero hacíamos ese mercado, y íbamos, como a distintos lugares, de posadas, después también empezamos a hacer obras de teatro, y empezamos a ir por la provincia, y ahora, como que pusimos el espacio en nuestra casa, y abrimos la puerta de nuestra casa, para que se muestren otras expresiones, ya sean de acá, de posadas, de nuestras propias producciones, de teatro, y también por estos, esos cuadros, que ya no, no se venden más, sino que hay cuadros que quedaron, para nosotros, digamos, porque nosotros también, es como que proponemos cosas que nosotros mismos consumimos, o sea, nosotros mismos compramos obra de arte, entonces nosotros mismos queríamos que otras personas puedan comprar, y puedan ofrecerla, y bueno, y hoy es, hoy es una sala de teatro, ahora mismo estamos montando luces, y demás, uy, en realidad, yo estoy hablando con vos, para, tenemos funciones el jueves, el viernes, el sábado, en general, no trabajamos los domingos, para respetar un poco esto, de que te contaba antes, de la tranquilidad de emisiones, y bueno, y, también, nada, trabajamos desde acá también, dando clases, como bueno, las que nos conocimos nosotros, y así, haciendo alianzas, y, y, y tratando de, bueno, a veces tenemos funciones, que tienen, que pagar, digamos, un precio, que tratamos que sea módico y popular, y si no, hay funciones gratuitas, este sábado, a través del Instituto Nacional de Teatro, tenemos una función gratuita, y siempre, bueno, tratamos también, de que, mostrar, en este caso, de la obra gratuita, habla de, de nuestra historia nacional, en cuanto a, a la dictadura, el proceso militar, también habla de las violencias, hacia las mujeres, que es un tema muy actual, y profundo, pero que no ya está desde siempre, así que, eso, tratamos de, de poner temas también, que sean, de reflexión, de pensamiento, y, y bueno, no solo de diversión pura, y ya nadie. Pero bueno, y también trabajar en el parque, en el parque de conocimiento, ¿qué es el parque de conocimiento, para los que no conocen, en el parque de conocimiento? Es un gran, o lo cultural, es un, como un complejo, así, complejo en el sentido, de espacio físico, muy grande, eh, el gobierno de la provincia, de Misiones, pero con, que contó, para su construcción, con, está desde 2009, eh, comenzó con una biblioteca, de cinco pisos, una biblioteca pública, de las Misiones, se llama, tiene un, hoy, actualmente tiene, después, continúa con un centro de convenciones, y eventos, eh, que es abierto, para todo tipo de, de congresos, foros, y demás, lo pueden googlear, y lo van a encontrar en redes, tiene una página, parque de conocimiento, así lo van a encontrar, tiene también un, un observatorio, eh, para, para mirar las estrellas, y demás, también tiene, eh, un cine, un cine con tecnología, hay más, eh, se, se produce, bueno, también tiene un área de infancia, tiene también, eh, un restaurante, eh, y bueno, las actividades, tiene un teatro, tiene un, tiene un, tiene un malete de danza clásica, otro malete, de, de, tiene una orquesta, tiene, orquesta de cámaras, tiene una escuera, eh, un área que se llama, patrimonio regional, que no crea también, a bus, que tiene más que ver con, con la raíz indígena, o a, a origen latinoamericana, así que, muy grande, siempre está produciendo, tanto, bienes simbólicos, como, como bueno, también, cuestiones más concretas, y la, la cualidad que tiene, y la verdad que es algo destacable, es que es, con entrada libre, gratuita, para la mayoría de, de las actividades, eh, y bueno, está financiado con, eh, recursos del Estado, ¿no? del Estado provincial, con apoyo del Estado nacional, y también participa la municipalidad, en algunas cuestiones, ah, y también tiene un centro de arte, con exposiciones, así que bueno, para el que venga a Misiones, eh, tiene que pasar por el Parque de Conocimiento, que está en la Ruta 12, eh, y bueno, es, 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 es un misionero, digamos, es de todos los misioneros, y, y lo comparten para, para el país, para, y para la zona, ¿no? para el, para el norte, para el norte grande, porque, también vienen personas de Paraguay, está muy vinculado con encarnación posada, así que, porque tenemos un encuentro, así que también, hay muchas personas que trabajan en el parque, o que, o que asisten a los espectáculos, que participan, que también son de vecino país, y de Brasil, medio, por la cuestión del lenguaje, pero también hay, también hay, que usa biblioteca, que tiene libros, en, en portugués. Te hago una pregunta, Julia, quisiera agradecer a alguien en particular, por algo, o que te haya ayudado en algo, en, en un momento de tu vida. Bueno, agradecer, agradecerte a vos, por este espacio, por escucharme, espero que, 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 en la charla, y no, a la vida en general, porque es muy larga mi historia, agradecer, bien, es un día, en primer lugar, las personas que, que, me quieren como vos, y, y, en general, así, a, a, bueno, a mi pareja, y, a mis amigos, y a todos los que me van a, porque hay veces que, me parece, algo de un grullo, algo muy repetido, pero, tenemos que saber que, estamos en esta vida, gracias a todas esas personas, que, que nos contienen. Y para terminar la charla, algo que quieran lograr, para el 2023? Algo que quieran lograr, para el 2023. Ay, estar un poco más tranquila, porque, lo dedicar, ya le dedico mucho al trabajo, porque, como es mi pasión, y como me encanta, eh, y, voy a viajar más, eso es un deseo de, voy a viajar más, porque, bueno, la pandemia, y el espacio propio, me, 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 me dejó mucho a estar sentada, y, muchas horas frente a la margarra, y, bueno, quisiera poder viajar más, y, y ver más la naturaleza, y las expresiones artísticas, con mi propio ojo, y no tanto con la margarra, ese sería mi deseo, viajar, y poder mirar, y escuchar, y, sin, sin la mediación, de la, jajaja. Buen, está bueno. Bueno, Julio, te agradezco.